Pescadores de Lerma colocaron mantas en las puertas de acceso al muelle, pidiendo que el gobierno acabe con la corrupción en Campeche y acusaron a la cona pesca de corruptos y vendidos. Los hombres de Mar, de Villamadero, Ceiba Playa, Chambotón y Campeche afirmaron que la actual temporada de captura de pesca ha sido muy mala para ellos, pero que a los que le predan sí les ha ido muy bien. Aunque se rehusaron a proporcionar sus nombres y solo permitieron el tomar fotos de las mantas colocadas en el acceso del muelle, los pescadores se quejaron de que la corrupción está acabando con la actividad. Se sabe y se permite, según dijeron. Las pancartas colocadas en las puertas de acceso al muelle, se lee que el gobierno acabe con la corrupción en Campeche, fuera con la pesca, corruptos, vendidos, les queda grande el puesto. Otra manta dice, señor presidente Andrés Manuel, pedimos que intervenga a favor del sector pesquero. Por ineptitud de la cona pesca de Campeche, colapsa en especial el de Lerma, pedimos que nuestra petición sea atendida. Pescadores de Lerma. Pescadores de Lerma